En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será resolver este primer ejercicio. Se nos pide que diseñemos un método que imprima una string en mayúsculas y dentro de un rectángulo formado por caracteres especiales en un icode. Aquí abajo tenéis un ejemplo de cómo debería funcionar este método. Aquí el método se llama mostrar título y como podéis comprobar recibe una string como parámetro y una vez se ejecuta este método se imprimirá esa misma string completamente en mayúsculas y además separando las letras con un espacio en blanco intermedio. Y en último lugar, para finalizar, además debemos añadir un borde externo a esa string. Este borde doble realmente son caracteres especiales en un icode. Hay un carácter especial para la esquina superior izquierda, otro para la esquina superior derecha, otro para la esquina inferior izquierda y otro para la esquina inferior de la derecha. Y además dos caracteres adicionales que son los que me permitirán dibujar líneas horizontales y otro que me permitirá dibujar las líneas verticales. Entonces se debe tener en cuenta lo que he dicho antes, que las letras deben estar separadas por espacios y que además deberán haber dos espacios de separación tanto por la izquierda como por la derecha. Y si hay algún espacio en blanco, ese espacio como mínimo debe ser triple para que realmente se pueda observar esa diferencia entre una palabra y la otra. Y bien, en primer lugar lo haremos teniendo en cuenta que la string únicamente tendrá una línea, pero además al final del vídeo mostraremos una posible solución por si la string tiene más de una línea. Además estos caracteres unicode realmente se podrían personalizar. Para ello podríamos abrir el navegador, escribir unicode y en el primer enlace tenemos la tabla de caracteres unicode. Y aquí podríamos escribir box drawing. Y si entramos aquí en este enlace nos aparecen una serie de símbolos con distintos tipos de líneas que podríamos utilizar. Tendríamos líneas simples, líneas dobles, líneas así discontinuas. Entonces se podría seleccionar cualquier combinación de ellas. Yo en mi caso utilizaré esta, la línea horizontal, la línea vertical y luego las esquinas. Pues esta, la de abajo a la izquierda, la de abajo a la derecha, arriba a la izquierda y finalmente arriba a la derecha. Pero bueno, se podría seleccionar cualquier otro tipo de borde. Y bien, al final el objetivo es obtener algo similar a esto. Si tenemos una string de una línea, en este caso hoy es jueves 1 de diciembre de 2022, que me lo muestre con ese borde externo, todo en mayúsculas y las letras separadas. E incluso pues si tiene más de una línea, como en este ejemplo de arriba, programación en Java, tema 4, estamos haciendo ejercicios de repaso. Entonces en este caso será un borde externo uniforme que debe contener pues cada una de esas líneas. Y bien, como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis resolverlo por vuestra cuenta y luego ya, pues una vez lo hayáis intentado como mínimo, pasáis ya a ver la solución. Bien, vamos a ello. Y bien, lo primero será crear un nuevo archivo al que llamaremos, pues por ejemplo, ejercicio bordes. Punto Java. Entonces en primer lugar pues crearemos un main. Y como realmente en el siguiente vídeo también vamos a hacer un ejercicio relacionado con bordes, voy a indicarle aquí una serie de constantes globales que se corresponderán con cada uno de esos caracteres especiales. Entonces los tenía ya copiados previamente para ir un poco más rápido. Lo pegaremos aquí y aquí al final pues lo que tenemos son variables estáticas, es decir, globales de esta clase, final, es decir, no pueden cambiar de valor y luego pues en realidad es un char. Entonces normalmente cuando ponemos el final y es una constante se suele poner en mayúsculas. Por lo tanto aquí, pues línea guión bajo vertical se corresponderá con el carácter de la barra vertical. Línea horizontal, pues tendremos el carácter de la línea horizontal. Luego cada una de las cuatro esquinas y además he añadido dos separadores adicionales que estos los utilizaremos en el ejercicio que veremos en el siguiente vídeo. Entonces ahora lo siguiente pues sería crear un método que me reciba una string y me la imprima con ese borde en mayúsculas y separando cada una de esas letras. Entonces para ello voy a crear un método que se llame por ejemplo mostrar título, static void, mostrar título, que recibirá como parámetro pues esa string que queremos mostrar. Le llamaremos título a la string y ahora lo primero que deberíamos analizar es cómo resolver este problema. Se debe tener en cuenta que tanto al inicio como al final debemos dejar dos espacios de separación y además cada una de las letras tendrá un espacio adicional. Entonces lo primero que deberíamos calcular es la longitud que va a tener ese rectángulo con la string dentro y para que se entienda bien el proceso vamos a separar cada una de las líneas. En primer lugar dibujaremos el borde superior, luego la línea central que realmente es donde estará la string y luego el borde inferior. Entonces para ello vamos a escribir una serie de comentarios. Aquí pondremos pues borde superior, luego otro comentario que sea el texto y luego el borde inferior. Entonces en el borde superior siempre el primer carácter va a ser la esquina superior izquierda, luego tendremos líneas horizontales y finalmente la esquina superior derecha. Por lo tanto lo primero imprimiremos a través de un sysout print, para que no cambie de línea, la esquina superior izquierda. Ya tendríamos ese primer carácter. Entonces ahora deberíamos averiguar cuántas líneas horizontales debo imprimir y esto lo podemos hacer a través de un bucle for. Entonces for inti igual a cero y menor que. Y aquí deberemos indicarle pues la cantidad de veces que se imprimirá esa línea horizontal. Entonces debemos pensar que por cada una de las letras imprimiremos una línea horizontal en el borde superior y además otra línea por el espacio en blanco que tendrá cada letra. Por lo tanto podríamos hacer título.length que será la cantidad de letras de la string multiplicado por 2. Entonces con esto tendríamos representadas las líneas horizontales de cada una de las letras y sus espacios en blanco. Lo que sucede es que además debemos tener en cuenta que tanto al principio como al final habrán dos espacios adicionales. Entonces aquí en teoría deberíamos añadir un 4 que serían cuatro líneas adicionales, las dos del principio y las dos del final. Pero ¿qué sucede? Que como la última letra también tendrá un espacio pues aquí podríamos resolverlo poniendo un 3 ya que esa última letra tendrá un espacio y solo habremos de añadir un espacio adicional. Entonces en último lugar y más más y por cada una de las vueltas de este bucle lo que haremos es imprimir una línea horizontal. Shishout print de línea horizontal. Entonces con esto ya tendríamos tanto la esquina superior de la izquierda como todas las líneas horizontales. En último lugar nos faltaría cerrar ese borde con la esquina superior derecha. Entonces aquí podríamos hacer Shishout. Ahora sí que ponemos el println para que luego cambie de línea con esquina superior derecha. Aquí se debe tener en cuenta que este bucle for como no tiene llaves únicamente tiene esta instrucción dentro. Podríamos poner las llaves pero para abreviarlo y que quepa más información en pantalla pues lo vamos a dejar así. Entonces esta línea se ejecutará tantas veces como el resultado de esta operación de aquí. Que sea la cantidad de letras de la string multiplicado por dos y además sumándole tres. Entonces con esto ya tendríamos la línea superior y luego realmente la línea inferior será prácticamente igual. De hecho la vamos a copiar. Control C y Control V. Aquí la diferencia es que la esquina pues no será la superior izquierda será la inferior izquierda que es el otro carácter y al final pues esquina inferior derecha porque realmente la cantidad de líneas horizontales es la misma. Entonces ya tendríamos tanto el borde superior como el borde inferior y ahora nos faltaría mostrar pues cada una de esas letras separadas con el espacio en mayúsculas y además importante el primer carácter de la parte central sea la línea vertical y el último también. Por lo tanto lo primero sería pues un C-South Print de esa línea vertical y además como habíamos dicho antes después de la línea vertical deben haber dos espacios en blanco antes de empezar a escribir la string. Por lo tanto lo podríamos concatenar con un más y entre comillas dobles pondríamos dos espacios. Una vez tengamos esa línea vertical y esos dos espacios ya podemos empezar a imprimir las letras de la string. Esto lo podemos hacer también a través de un bucle for. Iniciaremos una variable int i igual a cero y aquí daremos tantas vueltas como letras tenga la string. Entonces i menor que título punto length. Finalmente el contador i más más. Aquí para abreviarlo tampoco pondré las llaves y lo que haremos por cada una de las letras de esa string será hacer un sistema print de la letra actual que la tendremos en título punto charat de i. Entonces imprimiremos la letra y además le concatenaremos un espacio en blanco. Entonces con esto imprimiremos cada una de las letras de la string con su espacio correspondiente a la derecha y una vez finaliza este bucle for entonces ya podemos añadir esos dos espacios de separación del final más la línea vertical. Entonces sistema println en este caso ya que cambiaremos de línea y aquí importante primero los dos espacios de separación y luego ya concatenarlo con la línea vertical. Como podéis comprobar pues al principio ponemos primero la línea y luego los espacios y para finalizar primero los espacios y luego ya la línea. Y con esto ya lo tendríamos lo único que nos faltaría sería pasar la string a mayúsculas. Esto lo podríamos hacer al principio pues título igual a título punto tu uppercase. Aquí podríamos poner el comentario pasamos a mayúsculas y luego ya tendríamos pues cada una de esas tres partes. En primer lugar el borde superior, luego lo que sería sería el texto y finalmente el borde inferior. Y bien pasemos a comprobar que realmente esto funciona. Dentro del main pues invocaremos a mostrar título pasándole por ejemplo programación en java. Si ahora lo ejecutamos aquí nos ha funcionado casi bien. Tenemos un espacio adicional. Pasemos a ver realmente dónde está ese error. Vale, ya está claro. Aquí realmente cuando imprimimos cada una de las letras luego ponemos un espacio adicional. Por lo tanto cuando tengamos que cerrar esa línea con la línea vertical no debemos añadir dos espacios. De lo contrario después de la última letra habrán estos dos más este espacio adicional. Entonces lo único que deberíamos hacer aquí es que para cerrarlo en vez de poner dos espacios se debería poner uno y funcionaría para todos los casos. Si ahora lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, ahora sí que la imprime bien. Incluso si cambiamos la string, si por ejemplo ponemos hoy es jueves 1 de diciembre de 2022. Lo ejecutamos. Continúa funcionando bien. Y bien, aquí uno de los problemas sería si tuviéramos una string con más de una línea. Voy a declarar aquí una string, por ejemplo que se llame texto, y vamos a declararla con varias líneas. Por ejemplo, programación en java. Luego ponemos un intro, tema 4. Y estamos haciendo ejercicios de repaso. Ahora sí invocamos de nuevo a mostrar título y le pasamos texto. Al tener una línea funciona bien, pero al tener más de una línea empieza a dar problemas ya que ese caso no lo hemos tenido en cuenta. Esto lo podríamos resolver pues observando la cantidad de saltos de línea que tiene la string. Entonces, para hacer esto, pues vamos a ampliar este ejercicio de mostrar título. Y lo que vamos a hacer es utilizar el método de la clase string split, que lo que hace es, a partir de un separador, crearme un array de strings. Entonces, esto lo podríamos hacer pues declarando un array de strings, que se llame por ejemplo líneas, y le asignaremos el resultado de invocar al método a través de la string título. Pues split, pues split, y aquí debemos poner un separador. Entonces, el separador en este caso, pues será el barra n. Cada vez que encuentre un barra n, irá guardando los elementos en el array de strings. Si en el string título encontrara dos barra n, porque realmente un string siempre va a tener un barra n, lo que haría sería, en el primer elemento de la array líneas, guardar todo lo que ha encontrado desde ese primer barra n. Y en el segundo elemento de ese array, pues todo lo que ha encontrado entre el primer barra n y el segundo. Si tuviera tres veces el barra n, pues cada una de esas frases estaría en una posición de el array líneas. En la posición cero, en la uno y en la dos. Entonces, una vez tengamos ese array con las distintas líneas que forman esta string, lo que deberíamos comprobar es cuál es la línea que tiene más letras, ya que lo que queremos es un borde uniforme. Por ello, aquí podríamos declarar una variable que sea, por ejemplo, línea max, donde tendremos la longitud de la línea con más caracteres. En principio lo pondremos a cero y con un bucle for each podríamos recorrer el array líneas y guardarnos en una variable que se llame línea actual cada uno de esos strings que se han formado a través del separador con el barra n. Entonces, dentro de este bucle for, pues haríamos un if. Si línea actual, que realmente es cada una de las strings de ese array, tiene una longitud mayor que línea max, pues en ese caso, línea max, que en principio es cero, será igual a la longitud de la string actual, línea actual punto length. Entonces, con esto, una vez termina el for each, tendremos la longitud de la línea más grande. Esa línea más grande nos servirá para establecer el ancho que tendremos en cada una de las líneas. Y bien, entonces, ahora el borde superior, aquí no deberá hacer referencia a título punto length, deberá hacer referencia a línea max, ya que realmente será la línea que más caracteres tiene, línea max. Esto lo pondremos tanto en el borde superior como en el borde inferior. Y aquí realmente, estos dos bordes ya los tendríamos resueltos. Lo único que hacemos es añadir más líneas horizontales. Sin embargo, la parte central cambia, ya que ahora podemos tener más de una línea. Entonces, este código se debería ejecutar una vez por cada uno de los elementos que haya en el array de string líneas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner líneas centrales y lo que haremos es crear un bucle for, inicializando, pues, un contador i igual a cero. Y aquí, en este caso, este bucle for dará tantas vueltas como líneas tenga el array. Entonces, lo que haremos es i menor que el array líneas punto length. Esto me devolverá la cantidad de strings que hay en el array. Y por cada una de esas strings, pues, deberemos pintar una línea. Entonces, en último lugar, i más más. Aquí abriremos unas llaves y todo este código lo deberemos ejecutar una vez por cada una de esas líneas. Por lo tanto, lo cortaremos y lo pondremos dentro del bucle. Aquí vamos a cambiar el índice del bucle interno. Lo pondremos, por ejemplo, a j. Entonces, por cada una de esas líneas, en primer lugar, imprimimos la línea vertical y dos espacios. Y luego aquí, realmente debemos hacer lo mismo, ya que puede que haya una línea que tenga pocas letras y otra que tenga muchas. Pero al final la línea debe ser exactamente igual de larga para tener un borde uniforme. Por lo tanto, aquí no será título punto length. Aquí realmente deberemos incluir la cantidad de caracteres de esa línea máxima. Entonces, aquí ponemos línea max. Importante no poner nada más. Entonces, ahora, por cada una de esas pasadas del bucle interno, imprimiremos la letra actual y un espacio. Pero ahora la letra actual no es título charat de i. La letra actual sería, la obtendríamos a través del array líneas y dentro de ese array, la línea actual, a la cual accederemos a través del índice i, que es el índice del bucle externo. Entonces, una vez tengamos esa línea actual, luego accederemos a la posición actual a través del índice j, que realmente es el bucle interno que accederá a cada una de esas letras. Por lo tanto, aquí pondremos una j. Y bien, con esto ya lo tendríamos. Aquí en la parte superior, pues podríamos poner, pues, obtenemos un array de strings. E incluso podríamos refactorizarlo un poco, ya que no me gusta tener métodos tan largos. Entonces, podríamos extraer realmente esta parte del borde superior y la parte del borde inferior, porque prácticamente hacen lo mismo. De hecho, podríamos indicarle aquí, pues, un método que se llame static void imprimir borde, donde lo que haremos será indicarle, pues, si es el borde superior o inferior, y la longitud de ese borde. Y esto lo podríamos hacer utilizando, pues, también alguna variable global de tipo estática. Entonces, aquí podríamos utilizar, por ejemplo, un entero para indicar el tipo de borde. También lo podríamos hacer con un boolean, pero bueno, vamos a hacer este ejemplo con un entero. Por ejemplo, int tipo borde. Y a continuación, pues, vamos a indicar, pues, el ancho de ese borde, int ancho. Entonces, abriremos unas llaves y vamos a copiar, por ejemplo, el borde superior. Control x y control v. Entonces, aquí línea max sería el ancho. Y luego en tipo borde tendremos dos tipos, el superior y el inferior. Entonces, para no trabajar directamente con enteros, porque esto es propenso a errores, lo que crearemos también es, arriba de todo, dos variables globales que se llamen, por ejemplo, static final int borde superior que sea igual, por ejemplo, a cero. Y otra variable igual, pero en este caso, pues, borde inferior. Y como valor le pondremos un 1. Entonces, ahora aquí abajo podemos utilizar estas variables si tipo de borde, que es lo que recibimos como parámetro, es igual a borde sub. Entonces, lo que debemos mostrar es la esquina superior izquierda. Entonces, esquina superior izquierda. De lo contrario, esquina inferior izquierda, ya que cuando no es borde sub, realmente será borde inf. Y bajo haríamos lo mismo. Si tipo borde es igual a... Y aquí realmente lo mismo. Pues, si el tipo de borde es borde sub, lo que haremos es imprimir, pues, la esquina superior derecha. De lo contrario, pues, será la esquina inferior derecha. Y con esto ya tendríamos un método que me sirve para imprimir tanto el borde superior como el borde inferior. Si ahora aquí invocamos a imprimir borde, poniendo, pues, que en este caso es borde sub, línea max, y luego bajo lo mismo. Pero aquí, borde inf. Entonces, cuando sea borde sub, lo que me imprimirá es la esquina superior izquierda, en primer lugar, luego las líneas, y luego la esquina superior derecha. En cambio, cuando sea borde inf, esto será falso, y me imprimirá, pues, la esquina inferior izquierda, luego las líneas horizontales, y finalmente, como esto continuará siendo falso, pues, la esquina inferior derecha. Y nos serviría, pues, para reutilizar un poquito más de código. Y con esto, pues, ya se nos quedaría un método más corto. Bien, para finalizar, pues, vamos a comprobar que realmente esto funciona. Vamos a ejecutarlo. Y, claro, aquí me está indicando un index of bound exception. Esto creo que sé por qué es. Dice, claro, aquí cuando recorro cada una de las líneas, al haber líneas más largas que otras, aquí accederá, en algún momento, a una posición que no existe. Por lo tanto, dentro de este for, deberemos comprobar si realmente esa letra existe. Entonces, crearemos unas llaves para que se pueda ver un poco mejor. Entonces, esto únicamente lo haremos en el caso que esa letra exista. Y esto lo podríamos hacer a través de un if. Pues, si j es menor que pues, la longitud de la línea actual. Entonces, líneas de i punto length. Entonces, si se cumple esto, es cuando imprimiremos la letra. Pero cuando no se cumpla, debemos incluir también espacios. Por lo tanto, aquí pondremos un else. Ya que cuando no encuentre una letra, deberemos incluir, en este caso, dos espacios en blanco. Uno que se corresponde con la letra y otro con el espacio. Por lo tanto, aquí haremos un sistema o print con dos espacios en blanco. Bien, y ahora sí que tendríamos el método completo. Importante este detalle. Todas las líneas realmente van a tener la misma longitud. Da igual si tienen más letras o menos. Entonces, esto lo conseguimos a través de línea max. Entonces, línea max es la cantidad de letras de la línea más larga. Entonces, por cada una de esas letras debemos poner una letra y un espacio. Pero claro, si hay una línea que tiene menos letras, deberemos imprimir primero esas letras. Entonces, esto imprimirá cada una de esas letras con un espacio. Pero luego, si esa letra ya no existe en la línea actual, entrará en el else y imprimirá dos espacios en blanco. Ahora sí, si lo ejecutamos, ya funciona sin ningún problema. Tenemos programación en Java, tema 4. Estamos haciendo ejercicios de repaso. Funciona perfectamente si es una línea o si es más de una. Y además, algo en lo que me estoy fijando es que ahora realmente no lo pasa a mayúsculas. Esto es porque tenemos el método después de haber obtenido cada una de las líneas. Esto lo deberíamos cambiar y ponerlo arriba para que primero lo pase todo a mayúsculas y luego ya genere ese array de strings a partir de esa string en mayúscula. Aquí además, en vez de título, como ahora tenemos más de una línea, pondremos en vez de título, texto para que sea más significativo. Y ahora sí, si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, ahora sí que lo pone todo en mayúsculas. Y además, como no termina de convencerme tener un método tan largo con tanto código, también voy a extraer lo que es la línea central a un método. Entonces voy a cortar todo esto y crearemos un método que se llame, por ejemplo, static void imprimir líneas. Entonces aquí pegaremos ese código de las líneas centrales y aquí realmente me haría falta pues el array de strings que se llama líneas y línea max que realmente es la longitud máxima de esa línea. Entonces esto será un entero y aquí directamente por las líneas centrales llamaríamos a imprimir líneas pasándole tanto líneas como línea max. Entonces aquí tendríamos pues cada una de esas partes separada con un método y el método pues mostrar título se quedaría bastante más corto. Y además ya que estamos refactorizando pues también vamos a crear un método que me obtenga la línea máxima y así realmente no me hace falta ni siquiera tener esta parte del código aquí. Entonces aquí tendríamos pues un método que se llame static int obtener línea max en este caso recibiremos el array de líneas y devolveríamos esa línea max de hecho esto lo podríamos cortar pegar aquí y devolver línea max y aquí podríamos poner un comentario pues obtenemos la longitud de la línea más larga. Entonces aquí tendríamos sin línea max que sería igual a obtener línea max pasándole líneas y al final pues se nos queda mucho más separado todo el código para que se pueda entender bien lo que hacemos en cada una de las partes pues lo vamos a separar aunque esto luego pues ya cuando sepáis programar bien no hará falta que pongáis todos estos comentarios pero bueno simplemente lo hago así pues para que se entienda bien todo el proceso. Y aquí realmente tampoco me gusta cómo han quedado estos dos métodos borde superior y borde inferior ya que al hacerlo de esta forma implica que debemos llamar de forma correcta este método es decir debemos saber que aquí va o borde sub o borde inf todo esto se puede solucionar creando todavía más métodos adicionales y no por tener más métodos es peor en este caso si tuviera que utilizarlo una persona externa quedaría más claro si cada uno de estos métodos tuviera su propio nombre personalizado por ejemplo static void imprimir borde superior aquí como sabemos que es el borde superior pues únicamente recibiríamos pues el ancho del borde y por ejemplo ancho y dentro de ese método aunque solo tenga una línea tiene sentido porque estamos eliminando un parámetro entonces lo que haríamos es imprimir únicamente esta línea control x control v aquí en vez de iliamax sería ancho y cuando queramos imprimir el borde superior lo haremos a través de imprimir borde superior pasándole únicamente el ancho entonces este nombre del método es más significativo que el anterior y además quitamos un parámetro entonces esto lo podríamos hacer igual tanto para el borde superior como para el borde inferior entonces lo podríamos copiar pegar aquí sería como nombre del método inferior y lo único que cambiaríamos aquí es pues borde inf entonces invocaríamos a imprimir borde inferior pasándole en línea max e incluso pues esta parte de aquí realmente es la que se encarga de imprimir las líneas y las letras también lo podríamos poner como un método por ejemplo static void imprimir letras y bordes aquí realmente lo que haríamos es invocar estos tres métodos lo cortaríamos de aquí control x lo pegaríamos y aquí pues necesitaríamos el array de strings que llamaremos líneas y línea max al que voy a llamarle ancho me gusta más como queda lo pegaremos en cada uno de ellos y luego en el método principal como comentario pues imprimimos el texto con los bordes invocaremos a imprimir letras y bordes pasándole líneas y en vez de línea max vamos a poner ancho aquí también y en vez de obtener línea max tampoco me gusta pues podremos obtener ancho máximo y aunque parezca una tontería cambiar los nombres es muy difícil seleccionar unos identificadores que realmente sean significativos entonces podéis llegar a programar muy bien pero al final la selección de estos nombres también es muy importante porque se debe tener en cuenta que un código luego lo van a leer otras personas que no lo han programado entonces cuando más significativos sean los nombres tanto de las variables como de los métodos más fácil será de entender ese código y como nombre del método pues mejor mostrar texto con bordes bien y ahora sí con esto ya terminamos se nos ha quedado un método mostrar texto con bordes que realmente es muy fácil de entender lo que estamos haciendo lo pasamos todo a mayúsculas luego obtenemos un array de strings obtenemos cuál es la longitud máxima de todas esas strings es decir cuál es la string más larga y finalmente tenemos un método que a partir de ese array de strings y ese ancho pues me imprime tanto las letras como los bordes y de hecho aquí una forma de comprobar si realmente se entiende bien lo que hace el código es eliminando los comentarios si ahora elimino cada uno de estos comentarios todavía tengo un método que realmente es fácil de entender lo primero que hago es pasarlo todo a mayúsculas y luego aquí almaceno un array de strings ese array de strings lo utilizo para obtener ancho máximo que lo guardo en una variable que se llama ancho a continuación tengo un método de imprimir letras y bordes al que le pasaré ese array de strings y ese ancho incluso si fuera ahora al método de imprimir letras y bordes que lo tengo aquí abajo pues podría haber pues tres métodos que también son significativos el primer método me imprime el borde superior el siguiente cada una de las líneas y finalmente un método para imprimir el borde inferior entonces al final debemos intentar crear código que sea lo más legible posible entonces debemos buscar un equilibrio entre la cantidad de métodos que creemos y la longitud de los mismos no es recomendable crear métodos que tengan mucho código lo ideal es que podamos leer todo el código de un método sin tener que hacer scroll así de golpe podemos ver todo el código que tiene un método en el caso de que tengamos métodos que no los podamos ver por completo y debamos hacer scroll con el ratón para poder verlos entonces es que ya debemos empezar a refactorizar y bien de todos modos voy a dejar los comentarios para que tengáis el código con los comentarios y para finalizar pues vamos a comprobar que realmente esto funciona lo ejecutaremos y como podéis comprobar pues sigue funcionando sin ningún problema y nada de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos un ejercicio similar pero en este caso para que me muestre dentro de los bordes un array de enteros y que cada uno de esos elementos del array tenga su propio recuadro con un tamaño que dependerá de la cantidad de dígitos que tenga ese entero pero bueno eso ya como digo en el siguiente vídeo ¡Gracias!